Compañero Universitario, el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia te invita a las Jornadas OYED este próximo 6 y 7 de septiembre. Conferencias magistrales, mesas redondas y muestra cultural. El viernes 6 de septiembre a las 9 de la mañana, contaremos con la presencia del diseñador industrial Daniel Salinas, director y fundador de la empresa Milenio 3 y autor del libro Rojo del Diseño. Su tema, 9,957 días viviendo del diseño. En punto de las 11 de la mañana tendremos a los mejores exponentes en las áreas de animación en 3D, cine y todo lo que desea saber acerca de competencias tecnológicas en diseño, edición, web y mucho más en la mesa redonda, competencias tecnológicas para el desarrollo laboral. Comunicación, diseño, animación, arquitectura y más. 6 de septiembre a las 9 de la mañana, Auditorio 2 Miguel de la Torre. No faltes, Jornadas OYED. Te esperamos.